Papás de Devani Escobar procederán de forma legal contra Platanito por burlarse de la muerte de su hija. Fue en abril pasado que una noticia sacudió prácticamente a todo México. Luego de ser reportada como desaparecida, la jovencita Devani Escobar fue encontrada sin vida en la cisterna de un motel cerca de la autopista Monterrey Laredo. Pero ahora, a más de seis meses de este trágico acontecimiento, el nombre de Devani vuelve a estar en boca de todos luego de que el comediante mexicano Sergio Verdusco, mejor conocido como el payaso Platanito, se burlara de su terrible desenlace. Motivo por el que los papás de la jovencita procederán de forma legal. No pasó mucho tiempo para que los usuarios reaccionaran con furia de este chiste que Platanito hizo a costa de la trágica muerte de Devani Escobar. En un video que compartieron en sus redes sociales y que se encargaron de retomar varios medios de comunicación, los papás de Devani Escobar, Mario Escobar y Dolores Basaldúa revelaron que no van a tolerar que se use el nombre de su hija para esos fines, pues es una falta de respeto para su dolor y el recuerdo de la jovencita. Ahora nos toca a nosotros responderle a este señor. Estamos muy molestos con él, son cosas muy delicadas, sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo desaparecidos y las fiscalías nos siguen mintiendo. Si estuviera en nuestro lugar yo creo que le molestaría igual, debe tener respeto y empatía, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida, dijo la madre de Devani Escobar. Por otra parte, la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres exigió a Sergio Verdusco, mejor conocido como Platanito, una disculpa pública por el chiste de mal gusto que realizó. Reportado para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia.